Música Lo ideal es cuando termines con el papel directamente ponerlo y secarlo porque la piel la tiene más fina y con tendencia a que sea una piel sensible entonces ahí estaríamos hablando de que la piel es rojiza Si tienes la piel grasienta, el romero por ejemplo funciona muy bien Fue genial ser invitados por el sponsor y obtener la oportunidad de hacer algo más además de las cosas futbol que hacemos todos los días Lo más agradable de hoy fue que estéramos todos juntos pero todos somos diferentes en el equipo somos una unidad y estamos muy cerca y después otra cosa que nos han explicado es que nosotras como somos deportistas y estamos siempre bajo el sol que siempre nos ayudará a ponernos protector solar por cuenta de sermos artletas y estarmos siempre dispostas ahí que puede que no sea ahora una quemadura pero que más adelante con la edad pues vamos a notar mucho en la cara ¡Gracias!